¡Suscríbete! 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 ¡Saludos! 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 ¡Ah, no! ¡Pero esa poeta es super! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Pero esa poeta! ¡Ahora sí! ¡Pero esa poeta! ¡Ahora sí! ¡Pero esa poeta es super! ¡Kidro! ¡Ahora sí! ¡Pero esa poeta es super! ¿No me damos de la casa? ¿Me dices Anarra? ¿Voy a muyéname? ¿No me dices que la lente? ¿Voy de mí? ¡Voy de mí? ¡Drata! ¡Malo! ¡No me lo paco a ti! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video